Es navidad señores y les voy a regalar más de 12 mil monedas en este video Si te sale en 3 lanzamientos con GP una leyenda te vas a llevar 300 moneditas Si te sale Gaby te regalo 740 monedas Y si te sale el señor Andrés Iniesta te regalo 1050 monedas Y acá viene lo fuerte de este video Si te sale el señor Neymar te regalo 3300 monedas MyClub Y ojo y muy importante a lo largo de este video van a ir cambiando las reglas Como que me voy a volver loco y voy a regalar más monedas de lo normal Llegó la navidad mis queridos cracks y los amigos de Paisen lo saben Compra tus monedas más baratas para tu PES Mobile Toda la información abajo en la descripción Tenemos el primer participante Josué Cruz va a participar por una leyenda Va a participar en el reto en este caso de Neymar Y va a participar en el reto de Gaby Iniesta no le interesa Si le sale bien la jugada Se podría llevar básicamente hasta casi 4000 monedas Reto de leyenda Recuerden 3 lanzamientos Si salen 3 lanzamientos una leyenda Asegura 300 monedas Vamos Josué No hay nada de truco ni toqueteo Primera apertura A ver si sale Chepes Arrancamos bien este video Se acaba de llevar 300 moneditas Vamos a ver que leyenda sale A ver vamos a ver que leyenda sale Arrancamos fuerte en esta cuenta 300 moneditas con Beckenbauer 300 moneditas con Beckenbauer Me sirve mi querido Josué Vale ya no te tienes que preocupar Pase lo que pase ya tienes 300 monedas Listo ya no te voy a abrir más Ya está este de las leyendas queda Vamos por el de Gabi Si te sale Gabi te lleva 750 monedas Recuérdalo Si sale Gabi 750 monedas Suerte Vamos Vamos Chicos esta cuenta se podría llevar ahora mismo 1000 monedas A ver que va a pasar Quiero verlo No va a salir Gabi No es Gabi Este de acá es de Italia Y le va a salir Smile En este escojazo Siguiente apertura Vamos que le quedan 2 Todavía le quedan 2 posibilidades Para el señor Gabi A ver si manda No No manda España Chupa limones No manda España Y le sale el número 7 Este quien es Este es Eh Quien es este cojo El del Napoli Última apertura Para el señor Gabi Última apertura Para el señor Gabi Damelo a Gabi Se puede No Chepes No salió No salió No salió No salió Josué Te deseo toda la suerte del mundo Y ojalá tengas una feliz navidad Y con este regalo Y bueno Con el regalo que te puedo hacer Vamos a ver si te sale el señor Neymar Let's go Vamos 18 lanzamientos Primera apertura Vamos Arrancamos Bueno Arrancamos en tragedia Arrancamos en tragedia Chepes Primera apertura El señor Gerard Piqué No hay ni toqueteo Ni nada Por el estilo No hay nada La madre No sale La madre Que sale el segundo Vale La madre Que sale el segundo Cojazo Vamos con el tercero Vamos 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 Se viene Ahí está Se lleva Neymar Se lleva Se lleva chupadibones Vamos Dale a Neymar Dale a Neymar Konami Dale a Neymar Ahí está Neymar Chupalimón Neymar Ahí está Josué Feliz Navidad Chupalimón Feliz Navidad Te acaba de salir Neymar Te acaba de salir Neymar Sin vergüenza Ya está No tenemos que hacer nada más Eso era todo Eso era todo Chupalimón Tiene 1500 Eh Monedas Con cuantas debería de terminar Más las 3600 Su cuenta tiene que terminar Con 5120 Señor Josué Muchísimas gracias Por participar Te deseo Una feliz Navidad Disfruta de tu Neymar Y disfruta de tus moneditas Crack Cuenta del señor Bardeos Mis queridos Cracks Vamos a hacer una apertura Con GP Una apertura para Bueno Tres aperturas para Gaby Y tiene para Neymar Si tienes suerte Chupalimón Se puede llevar Igual que el otro crack Vamos Vamos a arrancar Con la primera A ver si te llevas A ver si te llevas Chupalimón Yo quiero regalar monedas Konami Por favor Ahí está Alvarito Morata No le interesa a nadie Bueno ahí está El señor Morata Vamos a darle La segunda apertura Let's go Vamos Segunda apertura Bandera de España Por favor Para que se lleve moneditas No me lo puedo creer Dale 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 Esas 740 moneditas Crack Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ahí está No Bueno Lo intentamos No Chupalimones Era las 740 moneditas La madre Salió el más Cogazo Jorge Molina Chupalimón La madre Tienes la posibilidad De llevarte Todavía 3.300 monedas Es difícil Que salga Neymar Pero chicos Yo le voy a dar Toda la suerte Es muy complicado No sé cómo expresártelo Mi querido Bardeos Pero sabes una cosa La fe Es lo más lindo De la vida Con 100 moneditas Te podría tocar Neymar Vamos a darle 3 Sería épico Sería épico 1 Vamos a pagarle rápidamente Y chicos Ahí está el pago Mi querido Bardeos Feliz Navidad Nuevamente para ti No te vas un poco triste Has perdido 100 moneditas Pero has recuperado 345 monedas En tu cuenta Cuenta del gran Jorge G77 Tiene para hacer Apertura En las leyendas Y apertura En Iniesta Él me ha pedido En Iniesta No me ha dicho Neymar Yo lo respeto Así es que Primera apertura Mucha suerte Por favor Los dos otros cracks Del inicio Ya se llevaron O bueno Ya sacaron su leyenda Y sacaron 300 monedas Por favor A ti no te puede fallar Ay Jorjito No me digas Que tú eres El malo ahora No me digas Que a ti no te va a salir Confiemos 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 Jorjito Confiemos por favor Dale Konami La leyenda Ay Konami Ay Konami Por favor No seas malo No seas malo Con Jorjito No seas malo Con Jorjito Que Jorjito Quiere sus moneditas No 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 seas sinvergüenza Sería tremendo Chupa limón Konami Por favor No seas malo Tres Dos Uno Bien Konami Bien Bien Claro que si Seguimos Seguimos regalando Bien Konami Ahí 300 moneditas Vamos a ver Con que jugador te vas Vamos a Uy sale Mira 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 Ojalá que no lo tengas Al señor Campbell De los mejores centrales Del juego Bueno 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 En la última Ya lo tienes De momento Ya aseguraste 300 moneditas Vamos Al Andrés Iniesta Andrés Iniesta Si te sale Andrés Iniesta En tu cuenta Te llevas Ya sabes Mil moneditas Ok vamos a ver Suerte mi querido Jorjito Primera apertura Quiero ver Vamos Chupa limones Ahí está Feliz navidad Jorjito Esto es lo que me gusta Chicos Esto es lo que me está encantando Regalarles Jorjito Con Andrés Iniesta Media 90 Y mi querido Jorjito Damelo Konami Damelo Ahí está 1625 moneditas Bueno pasaste En este caso De estar en la ruina A más o menos Ya tener Para el Alfonso Davies De la próxima semana Siguiente cuenta Cuenta Del gran Juancito Juancito En este caso Hernández Mi querido crack Eres humilde Tiene 75 mil De GP Solo te va a alcanzar Para hacer apertura En las leyendas Chupa limones Tres Dos Uno Vamos Primera apertura Ay la madre Ay 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 Me voy a sentir mal Chupa limones Me voy a sentir mal Por favor Vale Tres Dos Uno Última apertura Juancito Te mereces tener Monedas Konami Hazlo Konami Hazlo Tres Tres Uno Vamos Esa es Juan Claro que si Cuando Konami Quiere Te lo da 300 monedas Para ti Me hubiese sentido Hasta mal Si no te salía Y te vas a ir Con mi primo hermano Con el chupalimón De Nakata El otro día Pedimos básicamente Por este sinvergüenza 100 dólares Hoy sale Mi querido Juancito Esto es para ti Feliz Navidad También para ti hermanito Que Dios te bendiga grandemente Y mi querido crack Al menos Te llevas Tus moneditas Let's go Siguiente cuenta chicos La cuenta del señor Gianmarco Gianmarco hijo La humildad Tienes un millón de GP No tienes monedas Konami Por favor Por Navidad Le tienes que dar algo Este crack Venga let's go Let's go Konami Primera apertura Recuerden que tiene que salir Luna de Yenda La madre No salió Primera apertura Segunda Dale Konami Por favor Por favor Por favor No sale Chipis No sale No sale Última apertura 3 2 1 Konami No seas malo Yanmarco chupa limón Yanmarco hijo mío Te acaba de salir Un cojo No ha salido chupa limones Feliz navidad Mi querido Yanmarco Muchas bendiciones Muchas bendiciones A este crack Le regalo 780 Habrá personas Que Que van a tener suerte Feliz navidad Crack Vamos con otra cuenta La madre Tenemos la siguiente cuenta Musa Tambadou Se llama el crack Bueno Me imagino que su apodo Su chapa O lo mejor es su nombre No lo sé Pero mi querido crack Tiene 100 moneditas Y 75 mil De GP Vamos a abrir Y vamos a ver Si te regalo Primero 300 monedas Comencemos Vale No hay nada Primera apertura No hay nada Segunda apertura Por favor No me lo puedo creer Crack No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tercera apertura Konami No seas malo No hay 300 monedas Chupa limones En la primera En la primera Del GP No hay 300 monedas Yo creo que es momento De ofrecerle algo Único A Musa Tambadou Mira lo que te voy a ofrecer Crack Tienes 100 monedas Sé que eres humilde Me voy a ir al box draw De iconos Y voy a hacer Esta Este ofrecimiento Si te sale Neymar Con 100 monedas Te regalo 12 mil 12 mil monedas Si te sale Si te sale Rivaldo Te voy a regalar 5800 monedas Y si te sale El bendito Al cojazo De Kriber Te voy a regalar 3300 monedas En resumen Te tiene que salir Un iconic moment Con 100 monedas Toda la suerte Del mundo Crack Suerte Crack Mis mejores Deseos Esto es a la suerte Ojalá Y tu cuenta Esté bendecida La cuenta De este crack No se puede Ir sin monedas No se puede No se puede Musatán Badou No se si seas De Perú De Bolivia De Ecuador No lo se De donde seas Felicitaciones Feliz navidad Mi querido Eduardo Si te sale El señor Gaby Con 100 Moneditas Serás el Flamante Ganador De 12000 Monedas Si no te sale Gaby Mi querido Crack Te voy a regalar Al menos La oferta De 740 Moneditas Así es que Mi querido Crack Vamos a darle 12000 Monedas Por Gaby Es la última Cuenta Chupalimones Es la última Cuenta Vamos Chupi Se lo voy a tirar Con la nariz Vamos Vamos No ha querido Chicos No Ha querido No ha querido No ha querido Vamos Vamos a regalarle Lo prometido Al crack Sus 700 Moneditas Y nada Si quieren Que sigamos Con esta serie Dejen su Mil de like Y nada Mis queridos Cracks Síganme por Twitch Que todo esto Sale de ahí Y chicos Solo les puedo decir Feliz navidad Para todos Que lo pasen De la mejor manera En este caso En compañía De toda su familia Y nada Que Dios Me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo Video